Hola, soy Nico Navarrete, tengo 34 años, llevamos escalando aproximadamente 20 años y lo que nos apasiona es la escalada en roca, especialmente la escalada en grandes paredes. Mi nombre es Roberto Morales, tengo 32 años, con Nico hemos escalado como equipo ya más de una década y aparte de las grandes paredes nos apasiona mucho la escalada en roca y hielo y así hemos realizado importantes ascensos alrededor del mundo. A lo largo de los años hemos tenido la oportunidad de escalar en África, Asia, Europa, Norteamérica y Suramérica. Hace poco tiempo nos dimos cuenta que la manera más divertida y eficiente de bajar de una montaña era volando. Emocionados con esta nueva disciplina, emprendimos nuestro aprendizaje rápidamente. ¡Gracias! 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 Como todo aprendizaje tuvimos varias lecciones y nos dimos cuenta de que el camino iba a ser más largo de lo esperado. ¡Gracias! 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 Pana, estoy colgado de un árbol más o menos a 3.500 metros, debajo del aterrizaje. Aquí estamos, listos para un vuelito del guagua. Nuestro objetivo es seguir ganando horas de vuelo y despegar de las cumbres más altas del Ecuador. Nuestro objetivo es seguir ganando horas de vuelo y despegar. Nuestro sueño para el 2022 es escalar y volar de las cumbres más emblemáticas de la Cordillera Blanca en Perú y la Patagonia. Nuestro objetivo es seguir ganando horas de vuelo y despegar.